Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Historia, el último sobre Historia de Chile. Bueno, sí, y después de esto, estén atentos a la página de Facebook que está en la descripción del video, y denle like si no lo han hecho, porque en ella vamos a ir informando de cosas que podemos hacer a futuro. Este proyecto llamado Historiador Histriónico no se ha terminado, aún continúa, ya lo verán. Bueno, por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, sí, por supuesto, claro, sí. Bueno, nos toca hablar de ese Chile actual. Algunos dirán, claro, quedó la cuestión en el golpe de Estado, falta hablar de la dictadura y de la dictadura, de estos gobiernos que han venido después de la dictadura. Bueno, en realidad se llama dictadura, pero la verdad es que para mí esta es una tiranía. Bueno, de esta tiranía, después de los gobiernos que vinieron después de esta tiranía, y hasta el día de hoy no me dan ganas de hacer eso. Primero porque son cosas que se han hablado mucho, así como los detalles, en videos, en documentales, en entrevistas, reportajes y cosas, y porque creen, los viejos creen que como han vivido todo esto, se lo saben más que los mismos historiadores. Pero bueno, no obstante, hay que pasar a este tema. No hice una pauta muy elaborada, de hecho no, es muy simple la pauta. Pero bueno, es lo que hay. Bien, el Chile actual comienza con la tiranía encabezada por Pinochet, encabezada por el almirante Medino, por Gustavo Lis, que después fue reemplazado por Fernando Matei, el padre de Belén Matei, y por César Mendoza Durán, reemplazado después por Rodolfo Stang, en fin. Bien, se hace un golpe de Estado, bueno, el 9 de septiembre del 73 se hizo un golpe de Estado, que rompe con la institucionalidad, que venía de antes, y cuando digo que lo venía de antes no me refiero solamente al gobierno de la Unidad Popular. Me refiero a la Constitución de 1925, me refiero a la tradición republicana, o sea, tradición a la República, mejor dicho, que existía en Chile desde 1831, incluso desde antes, pero la República se instaló con el orden portaliano, en fin. Estamos hablando de que se acabó con las elecciones periódicas que se venían dando desde más o menos de antes, desde la abdicación de Higgins, prácticamente, y un montón de, bueno, en rasgos culturales, para qué decirlo, al cortarse la libertad de expresión, muchos debates, muchos artistas, muchos periodistas, muchos intelectuales, fueron prácticamente droncados. Entonces, pérdidas hubo, o sea, un corte hubo así, es como si aquí la línea del tiempo fuera una tirita así, una tirita larga así, y de repente aquí viene un hilo, y de repente viene algo en el tijero y listo. Y le corta un pedazo, y saca el pedazo del medio, y quedan estos dos pedazos, y este ya no tiene concordancia con esto. Bueno, es algo así. Y se instalan nuevos elementos, o sea, lo que había antes se reemplaza en cierto sentido por elementos que existen después, que son los que duran hasta el día de hoy, porque los gobiernos que vinieron después de esta tiranía no cambiaron para nada la herencia de esta tiranía. Me refiero a los gobiernos de la concertación, me refiero al gobierno de Piñera, me refiero a todo el gobierno, y el que venga después, no creo que vayan a cambiar las cosas, porque va a ser más o menos de un lado o del otro, en fin. Bueno, partamos. ¿Qué se implementa con esta tiranía que existe hasta el día de hoy? Bueno, primero, la constitución de 1980. La constitución de 1980 fue creada, algunos dicen, Jaime Guzmán, se les viene el tiro a la mente. Pero yo diría también, gente como Jorge Alessandri, lo que pasa es que cuando estuvo a punto de ser promulgada la constitución, Alessandri quedó de lado. Yo lo digo porque fue, sobre ejemplo, muchas cosas dice la constitución, cuando empezó. Bueno, la constitución, primero, funcionó como el camino institucional para ponerle fin a la tiranía. ¿Ya? Esto de que, por ejemplo, el año 80 se hacía, a partir de entonces, si iban a contarse ocho años, donde iba a haber un plebiscito, que se les preguntaba a la ciudadanía si querían que la tiranía continuara, o si no se pasaba a la democracia, y pasar a la democracia significaba pasar a elecciones, en fin, eso, ya, es un mecanismo. De ahí que hubo un plebiscito del 88 y todo el cuento. Y, bueno, eso por un lado, y después, se hizo el intento de decir, ya, no ganó, no continuó la tiranía, porque el plebiscito ganó el no, el plebiscito del 88, eso de, vamos a decir que no, la alegría ya viene, todo eso, ya, ganar el no. ¿Eso qué significa? Haré el siguiente, elecciones presidenciales, y se elige un gobierno, y se empieza la transición a la democracia, que, algunos dicen que nunca empezó, otros dicen que todavía estamos en ella, otros dicen que terminó, y ponen, terminó aquí, que terminó acá, algunos dicen que terminó con la detención de Pinochet en Londres, otros dicen que terminó con el gobierno de él, otros dicen que empezó a entremedio, no sé. El 2005, cuando se hizo las reformas constitucionales, en fin. La cosa es que, bueno, se da camino a eso, pero, se genera, desde entonces, cierta inmunidad para Pinochet, de forma institucional, porque general Pinochet era como la, bueno, la cara visible de todo lo que fue la tiranía, entonces, obviamente, él tenía que estar resguardado, porque, cuando él entregara la presidencia de la república, que se apropió de ella, porque nadie lo eligió, pasa y resulta que él dijo, bueno, tengo que asegurar mi trasero de alguna manera, porque si no, me van a caer encima todos estos rojitos, y me van a procesar, y me van a juzgar, y quizás me vayan a llegar a la orca, un poco menos. Entonces, ¿qué hizo? Ya. Si no ganaba el plebiscito, cosa que pasó, él iba a tener, gozar de inamovilidad, en la comandancia en jefe del ejército, ocho años. Y es por eso que Pinochet estuvo hasta el año 98, como comandante en jefe. ¿Ya? Después, la constitución del 80, tomó la idea de Jorge Alessandri, que le implantó al final de su gobierno, esto de los senadores designados, en el gobierno de Alessandri, hacia el año 64, 63, 64, se quiso crear los senadores designados, que se llamaron institucionales, que no prosperó en ese entonces, lo toman en la constitución del 80, y lo implementan, así cuando, en el año 90 en adelante, cuando se iba a abrir el congreso y todo, ya se implementan. Y se dice que, entre quienes pueden ser senadores institucionales, están los, ex presidentes de las repúblicas, de la república. Y entre ellos, Augusto Pinochet, que se autoproclamaba en ese cargo. Es por eso que después, cuando renuncia a la comandancia en jefe, inmediatamente es senador designado. Incluso vitalicio. ¿Por qué? Porque así se aseguraba, de que hasta el día de su muerte, nadie le podía procesar por derechos humanos, o iba a ser inmune a los ataques de los que habían sido los opositores de la tiranía, y iba a poder vivir tranquilos sin que nadie los jodiera. Esa era la cuestión. Entonces, por un lado, la constitución del 80 tiene esto. Por otro lado, está la creación de una democracia protegida. ¿De qué? De los comunistas, de los socialistas. Se creó con los traumas de los años 70. Esto de que, en algún momento, cuando las fuerzas de izquierda, que eran los comunistas, los socialistas, la CUT, grupos sindicales, en fin, profesores, en fin, juntaran la suficiente fuerza electoral para lograr el gobierno, eso fue la unidad popular, la idea era evitar eso. ¿Y cómo se hizo? Bueno, una democracia que alguna gente llama protegida. Primero, se hizo, se generó que, si entre los candidatos presidenciales, ninguno sacaba la mayoría absoluta de los votos, es decir, 50% más uno, se iba a pasar a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque antes que existía el Congreso Pleno, y por el Congreso Pleno fue designado ayer, entonces se quería invitar el bochorno del Congreso Pleno que eligió Allende el año 70. Pero eso se hizo ese mecanismo. Segunda cosa, el famoso sistema binominal, que en realidad está mal dicho que se llame binominal, en realidad el sistema se llama sistema proporcional impuro binominal. Verán, esto ya es un poco más de ciencias políticas, y se lo voy a explicar brevemente. Existen muchas formas de sistema, esto se llama sistema de conversión de votos en escaños, es decir, cómo hacemos que la cantidad de votos se traduzcan a la cantidad de escaños elegidos. Y hay dos sistemas que son como los principales, hay otros más, pero no se ocupan, como el de sorteo, que es al azar, en fin. Hay dos que son principales, el mayoritario y el proporcional. El mayoritario es tan simple como el que tiene más votos gana. Esto cuando los gringos, por ejemplo, dicen, todos los que quieran algo digan yo, yo, y todos los que se oponen digan no, no, son más yo que no, ya, ganó eso, ya, mayoría gana, eso, eso es el mayoritario, no tiene más ciencia. Mientras que el proporcional es que se repartan la cantidad de votos en la cantidad de escaños. Es decir, el proporcional, pero, espérate, espérate, hay proporcional puro y proporcional impuro. El puro es el que, por ejemplo, te dice ya, usted tuvo el 10% de los votos, le corresponde el 10% de los escaños. O sea, a un partido, por ejemplo. Ya. Después tenemos el impuro. El impuro es el que pone, el que hace que esta proporción no sea exacta. O sea, que el que tenga el 10% de los votos tenga el 10% de los escaños, sino que el que tenga el 10% tenga así como el 3, el 4, el 5%. Y dentro de esa categoría de sistema proporcional impuro entra esto que se llama sistema binominal. ¿Y por qué se llama sistema binominal? De binominal, de binomio, de dos nóminas, que se eligen dos. Por eso se llama binominal, porque se eligen dos. Y le hace sentido, ¿no? Porque ¿qué pasaba hasta la reforma, la reforma que hizo este gobierno? Se elegían en 60 distritos, dos diputados por distrito. Y, bueno, me gustaría explicar un poco más sobre el tema. Pero siento que no da para esto. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Iban a haber dos fuerzas siempre. La fuerza... Que, que... Para entonces ya estaba claro. La fuerza es quien hacer los continuadores de la tiranía y otra fuerza es quien hacer opositor a la tiranía. Pero esa oposición ya no era la oposición que era la unidad popular, ya no eran las fuerzas comunistas, socialistas, sindicalistas, gremialistas, no. Era gente que incluso había pertenecido a la derecha, que no quería que continuara la tiranía, porque tenían valores liberales, tenían valores republicanos, que querían una democracia, en fin. Y entre medio estaba la democracia cristiana, gente que adoptó una ideología socialdemócrata, como los llamados socialistas renovados, ¿se acuerdan? Gente del Partido Radical, que de ahí siempre hubo gente más inclinada al anticomunismo, a pesar de que mucha gente apoyó la... Había otra versión que... Otra fracción que apoyó el Partido... La Unión Popular, perdón. En fin. Entonces, claro. Y la cosa es que estas dos fuerzas, aunque tuvieran votos una más que otra, siempre empatarán, y siempre coaptarán el poder. Y por eso, hasta el día de hoy, tenemos dos grandes bloques que nos gobiernan. Es solamente por eso. Bueno, eso entre otras cosas. Bueno, los senadores designados, que ya lo expliqué, y los senadores designados también se inventaron porque se quería, se pensaba que por si de repente las fuerzas continuadoras de la tiranía perdían su mayoría o eran muy reducidos, eran muy inferiores a los senadores que en algún momento se opusieron a la tiranía, iban a haber estos designados para equilibrar un poco más la balanza. También se hizo por eso. Bueno, y otros elementos más que se pueden decir, pero como esto no es una clase de educación cívica, los voy a dejar, pero son como los más cercanos. Después tenemos lo económico. Lo que existe hasta hoy día es el modelo económico implantado en la tiranía. ¿Y cuál fue ese modelo económico? Pues el neoliberalismo con una cuota de Estado subsidiario. El neoliberalismo que hace alusión al liberalismo económico antiguo, el que existía en el siglo XIX acá en Chile, cuya raíz está en lo que planteaba Adam Smith en la riqueza de las naciones, y en la escuela clásica liberal de economía, con ciertas cuotas de ciertos cuidados que tienen que ir del Estado en caso de emergencia para evitar problemas como el de la crisis del 29. ¿Qué quiero decir con esto? En caso de, ya, todo iba a ser privado, todo iba a ser manejado por los privados, todo iba a ser mercancía, todo iba a funcionar bien, ok. Pero si hubiese una crisis poderosa que afectara a la economía por el libre mercado, porque hubo una crisis como la de 1929 en Estados Unidos, el Estado iba a recién tener la potestad de intervenir, estatizar empresas, controlarlas temporalmente para sanear la situación. Esa es la diferencia con el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es la mano invisible y va a funcionar siempre. Fuera del Estado nunca iba a intervenir en la economía. Y aquí está. Y la poca intervención que tiene el Estado en la economía se la da el Estado subsidiario. El Estado subsidiario viene de los planteamientos social cristianos que se fueron desarrollando en la encíclica Renum Novarum del Papa León XIII. El Estado subsidiario es intervención pasiva, no activa. Pasiva del Estado en economía. La activa ¿cuál es? La de crear organismos estatales que iban a intervenir directamente en la economía. Organismos administrativos que regulaban ciertos ejercicios. En cambio esto es pasivo. Lo pasivo quiere decir que solamente se iba a dedicar a subvención, a dar concesiones y a manos de privados. O sea, el Estado delega a los privados para que manejen cosas que él no puede manejar. Tan simple como eso. Por eso existen las concesiones, las licitaciones, las subvenciones de inyecciones por parte del Estado a ciertos organismos para que se administren. esa es la cuestión. Por eso se entiende que tengamos unos hospitales mal, las clínicas sean un negocio pujante, cada vez sean más grandes, cada vez se construye más, cada vez atienden más gente, manejan polisapre, ¿se entiende? Claro, es una mercancía que funciona, que lo... Gente, empresas privadas pueden crear su clínica y pueden lucrar con la salud incluso. Lo mismo pasa en educación, con las universidades, con los colegios. O sea, eso ya existía antes, pero la diferencia es que... ¿Y cuál es lo único que hace el Estado? Entregar dinero a la gente que no puede estudiar. Entregar dinero para que el desequilibrio sea un poquito menos, ¿viendes? Dinero y como el Estado, ojo, como el Estado no puede tener organismos que regulen bien, que influyan directamente, por eso los organismos del Estado se convierten casi siempre en pura burocracia. ¿Han escuchado esto de que inyectan dinero a tal y tal institución y la institución parece que no hace nada, el dinero parece que lo hacen cualquier cosa con él? Bueno, es por eso mismo. Este modelo económico no lo permite. Habría que cambiar el modelo económico para que el Estado tuviera mayor injerencia y tuviera mayor eficacia. Y eso, lo triste, es que muchas instituciones que están ahora con este modelo económico son anteriores al 73. Entonces, muchas cosas que antes funcionaban hoy día son puras burocracias. Es lo que nos dicen siempre nuestros papás, nuestros abuelos que nos decían la cuestión de que, por ejemplo, antes los liceos eran mejores que ahora. Antes, por ejemplo, el sistema de salud pública era mejor que ahora. Pasaba con la cuestión de la educación, en fin, con las viviendas, con las obras públicas, en fin, con el sistema de pensiones. eso. Eso, así como grandes rasgos, pues por eso se entienden muchas cosas. Y hasta el día de hoy eso existe. Ahora sí, lo único que han hecho estos gobiernos que han venido después, desde el año 90 a este día, es simplemente profundizar este modelo neoliberal. Cada vez hay más concentración de riqueza. Porque eso es lo otro. No hay, no sé, no... Se puede monopolizar todo. O puede haber un duopolio o un monopolio. De hecho, el sistema tiende a eso porque hay concentración de riquezas en pocas manos. Porque también se permite que hay una cierta cantidad de empresarios y que el más grande se coma el más pequeño. Y de forma depredadora. No hay regulación para eso. Por lo mismo no hay competencia, alguien que quiere surgir de la nada no puede porque el tiro es comido o el tiro es comprado. Por esas cosas. Bueno, ¿y qué tenemos con la educación? Bueno, la educación, bueno, aparte de que se lucra con ella, que son empresas privadas que la hacen, que es como que entregan un servicio funcionando por el marketing. ¿Ven? Ah, ya, hay demanda para periodistas, o sea, hay demanda de periodistas, se ve que hay harta oferta de trabajo para los periodistas, ya, débole con entregar cursos de periodismo en la universidad. Cuando eso está copado, ya, bajémoslo, ahora está ingeniería en informática, ya, refrescamos ingeniería en informática. Y después, y después, ah, ya, se acabó esto, ya, turismo y turismo y así vamos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es, bueno, jugar un poco con la oferta y la demanda, jugar un poco con la oferta y la demanda, se me va a apagar el computador, ya, y por otro lado, eh, incitar a que la gente estudie cosas que les ofrezca más que lo que realmente quiere estudiar. Y el problema de esto es que se han generado muchos profesionales, o sea, muchos, eh, ¿cómo se llama esto? cesantes con título. Y me incluyo. Yo estudié una carrera y no tengo trabajo desde entonces, ya van cuatro años. Y ese es el sistema. También, bueno, como es un sistema que se paga, porque es caro, ojo, la universidad siempre ha sido cara, nunca, nunca había, nunca han regalado la educación. Claro, antes el sistema era estatal, todo lo que quieras, pero antes había siete universidades y una sexta parte, una, el número de estudiantes era un sexto de lo que es hoy día. también. Donde también igual se cobraba, igual se pagaba, pero en escala menor. Como es tan caro y los aranceles van subiendo siempre, ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es que nadie puede pagarla. ¿Y qué tienen que hacer para pagarla? Créditos. Se endeudan con créditos. Claro, créditos universitarios a 20 años como quien paga un crédito hipotecario, con tasas usureras como los créditos hipotecarios, como los créditos de consumo, porque eso es lo otro. En esta sociedad se ha vuelto todo consumo. Consumo, porque claro, antiguamente, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han escuchado a los más viejos cuando hablaban de los patis pelados. La gente pobre que no tenía zapatos, que no tenía ropa, que no tenía con qué vestirse. Ahora, esos mismos pobres, esos mismos patis pelados, el día de hoy se llaman fleites, que andan con las zapatillas, que andan con el smartphone, que andan con la ropa así, con los chalecos, polerones apretados, con los pantalones colgando como si se hubieran hecho caca. Pero no tiene nada más que eso. ¿Y por qué se produjo eso? Porque, bueno, hubo un momento que también se abrió el crédito de consumo para todos. Con una tarjeta, con una tarjeta compre todo lo que quiera. Le regalamos un crédito, de 2 millones de pesos para gastar en lo que quiera, en las tiendas de, en los grandes centros comerciales, en el mall. Y le páñalo en 240 módicas cuotas. Cosas así, ¿me entienden? Entonces, bueno, eso, por un lado, claro, nos llenamos de una riqueza material, todos tenemos smartphone, todos tenemos internet, todos tenemos televisiones, todos tenemos ropa, pero estamos endeudados. Porque lo que nos han convertido en puro consumo. Consumo, consumo, consumo. Y se ha olvidado esta idea de, por ejemplo, de que hay que ahorrar. Siempre hay que tener un poquito de plata en caso de emergencia, que uno siempre tiene que tratar de comprar lo que puede comprar. Si puede pagarlo al contado, tiene que pagarlo al contado. Si no puede, va a ir a 100, recurre al crédito. Pero solamente si es urgente, si no es urgente, no. ¿Me entienden? Y por esas cosas de repente pasa lo que pasa. Hay gente que se endeuda, se endeuda, se endeuda, termina mal, pierde sus bienes, pierde todo, simplemente es detenida porque es insolvente. Pero bueno, esas son las cosas que nos han generado. Otra cosa que se ha heredado de la tiranía son los derechos humanos. O sea, no es que le hayan inventado los derechos humanos, quiero decir, los problemas dados con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque bueno, esto lo mencioné en el video anterior. Se mató mucha gente, se violó mucha gente, se lastimó mucha gente, se hizo desaparecer mucha gente en muchas circunstancias turbias. Y bueno, todo eso son violaciones de derechos humanos. que durante la tiranía se los pasaron por y después cuando llegaron los gobiernos después de esta tiranía hicieron algunas gracias, algunos gestos, algunas cosas como la comisión Retic, el informe Retic, que después fue la comisión Vallej, uno que otro monumento, en fin, se han resuelto uno que otro caso, o sea, se vio una que otra cosita a lo mejor, pero los han resuelto del todo. Y llevamos 40 años y se va estirando el chicle y se va a estirar hasta un momento en que toda la gente se va a morir, toda la gente que alguna vez tuvo un pariente desaparecido, tuvo, sufrió violaciones de derechos humanos, todo, va a morir y ahí va a quedar la cuestión. Y algunos los callaron entregándoles beneficios, beneficios, usted tiene tan cantidad, tiene dinero, el Estado les paga por haber sido violado, por decir, haber sido torturada en dictadura, tiranía. Y, bueno, ok, pero, y de ahí vienen los falsos detenidos, desaparecidos, los falsos, torturados, los falsos, en fin, que gente que solamente quiere recibir plata del Estado, pero bueno, ese es otro tema. Pero ese tema nunca se ha resuelto, se han hecho pequeñas concesiones, cosas, algunos detalles, pero todo lo que ha sido insuficiente, ¿por qué? En parte porque la nueva clase política que surge después de la tiranía, en parte, no tiene el santén por el mango, tienen que recordar Pinochet Toé, era comandante en jefe, tienen que recordar muchos militares, todavía estaban en activo, tienen que recordar que habían fuerzas políticas que los apoyaban, civiles, y que los militares ni iban a aguantar, la fuerza armada, mejor dicho, ni iban a aguantar que los amedrentaran con ese tipo de casos, por lo menos en un principio, porque si no, van a saber si eran capaces o no de hacerse un golpe de Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso, mira, esto es algo, mira, imagínate esto, ¿se acuerdan del caso de los pinocheques? Que al hijo de Pinochet le hicieron unos cheques por una cantidad de plata que era estratosférica para la época, ¿cuántos millones de millones de pesos? Bueno, se descubrieron esos cheques. ¿Y qué terminó eso? Fue, bueno, el ejército poniendo tensión ahí lo que después se llamó el famoso ejercicio de enlace, forma sutil de decir intentona de golpe de Estado. El caso vuelve a salir tres años después y por eso se da el boinazo después, pero en el fondo esto, bueno, se podrían intentar hacer un golpe de Estado pero no era tener el mismo apoyo que en el año 73. en el año 73 se aclamaba por derrocar a un gobierno que era comunista, socialista, apoyado por sindicales, trabajadores, profesores, en fin, toda la gente que incluso estaba vinculada a la Neosovietica y a Cuba, pero ahora no iba a ser igual porque Estados Unidos apoyaba, por ejemplo, el gobierno de Elwin. Gente de la derecha, gente que apoyó la tiranía apoyaba el gobierno de Elwin, incluso Elwin, fue parte de la gente que llamó al golpe de Estado, eso no, hay que olvidarlo. ¿Entonces qué apoyo iban a tener? Eran solamente ellos. Entonces, si se tomaban un golpe, si se hacían un golpe de Estado iba a ser tan impopular como lo que terminó siendo la República Socialista en el 32. Entonces, se iban a tomar y iban a tener que entregar el poder al poco tiempo porque la presión ya se es tan grande que vaya a saber en qué va a terminar. Pero bueno, eso es para que sepan. Pero ese es el problema. No me hagan hablar de los hobbies muchos que hemos tenido desde el año 90 hasta ahora porque son todos herederos de esta Constitución de 1980. La han hecho retoques. Ojo, retoques. Nada más. Esencialmente sigue siendo lo mismo. Sigue existiendo el modelo neoliberal con la cuota de Estado Subsidiario. Hasta hoy día hay subvenciones. Hasta hoy día el Estado da concesiones para construir autopistas, para hacer obras públicas, va a manejar ciertos servicios, todavía se hacen licitaciones para construcciones, en fin. ¿Cierto? Se inyecta dinero para el Transantiago. Eso también cuenta. Por ejemplo. Y siguen habiendo los problemas de derechos humanos. ¿Cierto? Y van a existir hasta que toda la gente que esté involucrada con ella muera. Yo tengo un profesor que dijo que tienen que morirse dos o tres generaciones enteras para que eso pase a la historia. Y solamente por la gente que todavía sigue peleando por eso y que algunos los tienen calladitos porque los tienen con platita y cuando se les acaba la plata reclaman, otros no, otros realmente quieren saber lo que pasó y bueno. Este es el video de hoy. Es muy breve, muy corto y es que no encuentro que haya mucho más que decir. Es que ya todo lo demás yo siento que lo saben. Y nuevamente les digo atentos, atentos porque vamos a ver en qué continuamos después, ¿ya? ¿Qué se sigue haciendo con este proyecto? Y espero que les hayan gustado todos los videos de Historia de Chile que ya les encontré algo interesante, algo entretenido. Y bueno, nos vemos más adelante. Cuídense que estén bien, nos vemos. Adiós, adiós, adiós.